Un gran diseñador, ¿cómo estás? Claudio, bienvenido. Bien, gracias Claudio por el espacio. Sí, bárbaro. ¿Qué has andado haciendo por Buenos Aires? Y la semana pasada se hizo la Semana Internacional del Diseño. Ahí se juntaron más de 25 países que trajeron a diferentes disertantes, diseñadores, comunicadores, publicistas, bueno, gente relacionada a la comunidad de la comunicación, que se debatieron, se hicieron mesas redondas, se pasan más de 30.000 personas, todas relacionadas al rubro y al segmento de la comunicación. ¿Dónde se hace? Ahí el principal organizador es la Universidad de Palermo, que es una de las universidades que está número uno catalogadas en diseño en Latinoamérica, así que ellos abren las puertas, pero bueno, también colaboran otras instituciones, también otras facultades y otras universidades. Así que bueno, por lo menos de lo que me toca a mí, desde ir con la bandera de Tandil, y es un poco probarme y mostrarme y compararme con otras agencias que tal vez son multinacionales o son muy grandes, a ver qué tan lejano uno está en el rubro o no, si capaz que ver que las herramientas que nosotros tenemos son competitivas a nivel nacional. Y en tu disertación, en tu exposición, ¿sobre qué hablaste? Tuvimos dos días, el miércoles y el jueves, el miércoles hablamos directamente del concepto cliente y cómo trabajar los diseñadores el concepto cliente, y al otro día se habló de presentaciones efectivas. Dentro de las presentaciones efectivas, la mesa estaba compartida con la gente de Globan. Ah, muy bien, sí señor. Así que bueno, esos espacios te dan esa oportunidad, tal vez compartir mesas con directores o gente que tengan ese nivel de empresa. Nosotros que somos una agencia muy chiquitita y que siempre soñamos que de Tandil se puede vender servicios de comunicación, bueno, nos ponen esos lugares que también nos da esa posibilidad y esas posibilidades de interactuar con empresas a ese nivel. Así que bueno, también le pregunté si era muy lejano el edificio inteligente, ¿no? Sí, el famoso edificio inteligente. Le dije que los gauchos estábamos esperando ahí, a ver si nos va a hablar el edificio. Pero no, bueno, realmente dice que sí, que están muy entusiasmados en ese proyecto. Claudio, ¿cómo estamos en la Argentina respecto al diseño? ¿Y cuáles fueron, no sé si se puede hablar de nuevas, ¿se habla de nuevas tendencias? ¿Qué pasa en otras partes del mundo con el diseño? Bueno, puntualmente lo que se vio como novedoso es que el centro de atracción está en el usuario. El usuario hoy tiene todo el poder. Realmente hoy, gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, el usuario puede decir si una campaña es buena o es mala, si una empresa se equivocó o no, y no importa ya el tamaño de la empresa. Puede ser una gran empresa multinacional, pero el usuario hoy tiene tanto poder que hasta hace bajar campañas, hasta publicitaria. Lo vimos en Carrefour, fue con una campaña que evidentemente no era políticamente correcta. Sí, o castigaba los valores que los usuarios hoy defienden. Entonces, aún así, la empresa, en vez de retractarse o pedir disculpas, siguió diciendo que había sido un error interno y como que reafirma que todavía seguía defendiendo esos valores. Lo que sí, hoy el usuario pone en primer plano los valores que quiere defender, los derechos sociales que quiere trabajar. Bueno, y las organizaciones, las instituciones y las empresas que no se adecúan y no son lo suficientemente flexibles para trabajar un diálogo más amigable, más flexible, la van a pasar mal. La comunicación hoy realmente tiene un poder enorme y pone toda esa energía en el usuario. Entonces, estamos viviendo una etapa que realmente, para los que estudiamos comunicación social hace unos años, es casi espectacular, porque es el contenido el rey. Entonces, gracias a que el usuario realmente defiende y está en primer plano, bueno, todas las empresas, organizaciones, instituciones tienen que dialogar con el usuario. ¿Qué desafío ese también? Porque vos lo decías, hace años nadie podía pensar que la gente, entre comillas, podía bajar una campaña. Hoy es una realidad y un gran desafío para todos los que están en el mundo de la comunicación. Y creo que esto vino para quedarse y es así, y hoy se trabaja para brindar soluciones a la gente y la comunicación tiene que ser lo más flexible y amigable posible para que sea así. Entonces, tal vez organizaciones en donde años atrás era todo muy unidireccional y tenían la soberbia de que no querían dialogar, hoy ya ha cambiado. Entonces, hoy hay que dialogar y se dieron cuenta que muchas empresas no saben dialogar, que siempre tuvieron una comunicación muy unidireccional. Entonces, nada, vivimos una etapa en donde para profesionales del diseño de la comunicación, para la publicidad, para todos esos profesionales hay un campo de trabajo enorme y se viene un gran mercado para desarrollar y para trabajar. Tandil particularmente, porque obviamente siendo local uno después trae todo ese conocimiento y empieza a ver en qué estadio estamos parados. nada, las instituciones también van a tener que adecuarse a eso, las empresas, las pymes locales y ese es el próximo paso que hay que dar. No estamos... Y ese me parece que es la próxima barrera a la que hay que pasar y en los que estamos en comunicación en la comunicación local bueno, es un desafío importante Sí, sí, totalmente. Hoy creo yo que desde el comercio más chiquitito, el emprendedor más chiquitito hasta la gran multinacional va a tener el eje de la comunicación como algo extremadamente importante. Tal cual. Así que bienvenido sea. Claudio, felicitaciones. Bueno, nos has representado ahí en Buenos Aires también con tus presentaciones, cosa que... Bueno, te agradecemos que te hayas molestado acá. No, gracias por el espacio y siempre está bueno de charlar un ratito con ustedes desde la parte comunicacional. Es mutuo.